Actualidad The Coca-Cola y Brown Foreman Corporation han alcanzado un acuerdo global. El objetivo es presentar al icónico Cocktail Jack & Coke como marca, el producto que estará disponible en todos los mercados del mundo y que se lanzará inicialmente en México a finales de este año. Se elaborará con Jack Daniel, Tennessee, Whisky y Coca-Cola. La lata y el empaque incluirán símbolos claros de responsabilidad que indiquen que solo pueden disfrutarlo los consumidores con edad legal para beber. También saldrá al mercado una versión sin azúcar de la bebida. Daily Green de Green Food. Exportación de frutas y verduras frescas.